Muy buenas noches amigas del canal, atención porque tenemos el momento, el último momento del año pasado en el que Hola Moreno, Antonio Aitflores y Rocío Flores estuvieron juntos en la casa de Málaga ¿De qué estamos hablando? Bueno, Hola Moreno no desaprovechó la oportunidad antes de que terminara el año de subir dos historias a Instagram celebrando el final de año, se la puede ver en la playa incluso se mojó un poco los pies, como sabemos y esto lo han confirmado algunos compañeros de aquí de la plataforma que tienen más contacto con Olga de lo que tiene uno, Olga vive unos 10-15 minutos en coche de esta ubicación que es la playa a las hermosas vistas que tiene Antonio David Flores, por lo cual sería muy ingenuo creer que Olga se ha desvestido, se ha mojado los pies, todo para las imágenes de fin de año y que claramente no pasó, aunque sea unos minutos, a la casa de Antonio Aitflores porque además, después de las imágenes que subió Olga, Antonio Ait también subió sus propias imágenes en la playa pero esta vez con la perrita de la familia, que todos la conocemos, que se llama Daisy, ¿no? que aquí podemos verla, Antonio Ait y Daisy estaban en la playa también, así que por lo cual a mí no me cabe si comparamos, ¿no? la imagen aquí de Antonio Ait y la imagen aquí de Olga se sobreentiende, no que fueron juntos, pero que sí estuvieron en el mismo lugar y que después Olga pasó un rato tanto con Rocío como con David y el propio Antonio Ait, siendo esta vez el último momento del año donde pudimos verlos juntos, ¿no? como podemos ver aquí está la terraza de Antonio Ait y se puede ver a escasos metros a escasos metros nomás la playa donde Olga, a pesar de que estuvo bastante fresco se metió un ratito ahí para poder compartir con su familia y vayas a ver tú quién tomó la foto, ¿eh? yo no voy a tirar nombres, pero hay varios candidatos que podrían llegar a ser además, como sabemos, Olga no pasó fin de año en Málaga no hay imágenes de donde lo pasó realmente así que estuvo muy bueno de que en este momento, que esto fue el 30 Olga pudiera estar un rato con David, con Rocío, con Lola, eso entiendo que la habrá llevado así que me parece perfecto por ese lado y dejadme en los comentarios qué pensáis de este último momento que compartieron del año 2023, un buen año 2023 se ganaron muchos juicios a Rocío Carrasco se terminó la cloaca de Sálvame y otros personajes que hicieron tanto dar a la familia por fin perdieron la relevancia que en algún momento tuvieron esperemos que 2024 sea mejor y por las cosas, por las noticias que están apareciendo probablemente así será